El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será la autoridad competente la encargada de determinar la validez de las pruebas en torno a la denuncia que se presentará por la campaña negra en el proceso electoral de 2018, con el documental Populismo en América Latina. Líderes mundiales condenaron el ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda, el cual causó 49 muertos de varias nacionalidades y 41 heridos. El Instituto Mexicano del Seguro Social está listo para recibir la parte de beneficiarios del Seguro Popular que le corresponda, con consultas y medicamentos gratuitos a través del IMSS Bienestar, aseveró su titular Germán Martínez Cázares. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo 22 de marzo se publicará el reglamento de fotos cívicas, para que los automovilistas se familiaricen con él un mes antes de su entrada en vigor, el 22 de abril. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol, la asociación, Gian Infantino, anunció la creación de un nuevo Mundial de Clubes y la incorporación del VAR al Mundial Femenil de Fútbol 2019. El cantante mexicano Alex Fernández quiere revolucionar la música de mariachi pensando en las nuevas generaciones, y asegura que escogió este estilo musical porque siempre le ha gustado y no por intentar ser una copia de su padre, Alejandro Fernández, o de su abuelo, Vicente Fernández. Del 21 al 24 de marzo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia llevará a cabo el Operativo Equinoxio de Primavera 2019, en las zonas arqueológicas con mayor afluencia turística en el país. Notimex. Comunicación global.